Saludos mi gente linda, bendito Dios estoy en otro video más y espero en Dios ustedes se encuentren bien, hoy vamos a preparar una sabrosa carne de puerco acompañada de acelgas, espero les guste. Vamos a partir la carne de puerco en piezas pequeñas, primero le removemos la grasa, así la vamos a cortar, ya está bien lavada, vamos a agregar primero la grasa que le quitamos, para no usar aceite. Ok. 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 Las vamos a lavar hoja por hoja. Ya están bien lavadas, las vamos a picar. Ok. 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 le vamos a agregar sal y un poco de agua y tapamos y lo vamos a dejar a fuego lento para que se cocine bien mientras vamos a asar nuestros chiles y tomates para la salsa y lo vamos a hacer nuestros chiles y tomates ya están listos ya se consumió todo el agua lo vamos a dejar a que siga dorando le vamos a agregar un poquito de agua para molerlo y lo vamos a agregar ¡Gracias! 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 Ahora sí, ya le quitamos toda la grasa, vamos a agregar las acelgas. ¡Gracias! 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 Y vamos a agregar un poquito de caldo de pollo en polvo Pimienta molida Y le vamos a agregar un poco de sal Y le vamos a agregar un poco de sal Vamos a agregar otro poco de agua. Vamos a probar la sal. Le vamos a agregar unas rajitas de cebolla. Vamos a probar la sal. Vamos a probar la sal. Pues vamos a probar la sal. Vamos a probar la sal. Vamos a probar. Que rico. Que lindo. miren que sabroso si pudieran oler mi gente linda huele delicioso ya está listo lo vamos a apagar ahora si llegó el momento de probarlo mi gente linda con permiso no quedó riquísimo mi gente linda espero les haya gustado el video y si Dios permite nos vemos para la próxima bye